Soy un fanático de Buenos Aires y de la buena comida. Recorrí bodegones, disfruté de cada clásico del menú a la carta. Aprendí sobre platos típicos de las diferentes colectividades que habitan nuestra ciudad. Encendí el fuego sagrado de las parrillas y el asado a las brasas. Recorrí cervecerías en la búsqueda del mejor color, sabor y textura. Ahora, degusté las cepas de los mejores vinos. Hoy, acompáñame a renovar el aire de las cocinas, reencontrarme con amigos y reinventar juntos la gastronomía de Buenos Aires. Como siempre, con un sabor pantagruélico. Recorrer Buenos Aires es mágico. Y descubrí su gastronomía, una obra de arte que conjuga aromas y sabores de esos platos bien porteños. Palermo Sojo ofrece un polo gastronómico incansable, con infinidad de propuestas, tanto durante el día como a la noche. En la calle Gurruchaga Almil se encuentra Nani, cocina armenia, cuyo nombre se inspira en los apodos de las madres de la colectividad. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por recibirnos. ¿Cómo andás? ¡Qué lindo esto! ¿Qué es esto de la cafetera? Esto es para hacer café. Café armenio. Con morra. Café armenio oriental. ¿Cómo es el café armenio? Permiso, ¿eh? Nos podemos ya sacar que estamos a la distancia y todo. ¿Cómo va? Bueno, gracias por recibirnos antes que nada. Parí llegar, bienvenido. ¿Cómo dijiste? Parí llegar. Así se dice en armenio. Sí. A ver, repítmelo despacito así lo aprendo. Parí llegar. Parí llegar. Ajá, mirá vos, es entendible dentro de todo, ¿no? ¿Estás nerviosa? Un poco. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Me conté un pajarito que te despertaste temprano, te desvelaste. No pasa nada, no es nada raro. Bueno, contame del café. El café es con una molienda impalpable y se deja la borra, no se cuela. Y después se hace la famosa lectura del café. Me han leído un montón de veces en café armenio, que me encanta. Se da vuelta al cosillo y bueno. ¿Vos sabés leerlo o no? No. Yo te lo preparo. Sí, ¿y hay alguien que después nos pueda leer? Quizás no. Hoy no. Hoy no. Bueno, ¿y ahí qué tenés preparado? Acá tengo, para recibirte algo fresco, es tan, que es yogur natural, rebajado. Bueno, a ver qué. Bien fresquito. Fresquito. Ay, qué rico. ¿Es yogur? ¿Qué más tiene? Yogur con un poquito de sal, rebajado, con hielo. Mirá vos, ¿no te lo hago bien armenio también? Sí, en Armenia se usa mucho, el clima es muy caluroso, seco. Sí. Y bueno, es una bebida tradicional. Y esto sirve para contrarrestarla, ¿eh? Tradicional, sí, sí. Se come mucho yogur también. ¿Vos sos nacida en la Argentina? ¿Descendiente de qué generación? ¿Primera, segunda? Segunda y tercera. Segunda y tercera. De parte de mi mamá o de mi papá. Y bueno, ¿y en tu casa siempre se tomó también esto? Sí. ¿Sí? ¿Mamá toma, papá también? ¿Sí? En la comunidad se toma mucho cuando hay... Manjares esto. Bueno, ¿y cómo se llama este trago? Tan, le dicen en Armenia. A veces también le dicen a Irán, pero tan le dicen en Armenia. Tan, ahí está. Bueno, contame de Nani. ¿Quién es Nani, no? Nani es... ¿Sos vos Nati? Sí, Nani es... Se le dice en el interior de los pueblos de Armenia a las mamás, a las abuelas. Nani, Nani. Y un poco fue en homenaje a estas mujeres que fueron transmitiendo las recetas de generación en generación. Claro. Mi mamá, fundamentalmente, mi abuela, mis tías abuelas, cada una con su secretito, cada una... ¿Cuánto de las recetas que hay acá en Nani tienen el sabor de tu abuela o de alguna tía o de tu mami? Eso es lo que intentamos hacer acá. Por eso, ¿sentí que lo lográs? Sí. ¿Y ha venido alguna de ellas y probó y dijo... Sí, mi mamá. Es la más exigente de todo. ¿Y qué dice? ¿Esto le falta, sobra o es justa? No, no, bueno, cada uno después le pone su mano, su propio escondimento. Claro, su sello, digamos, el sello de cada uno. Pero lo que tratamos de hacer sí es de conservar los sabores tradicionales, que se comían en casa de esa manera, que sea lo más artesanal posible. Bueno, es lo que intentamos hacer. Vos sabés que hemos ido a lugares de comida italiana, judía, española y todos nos cuentan, los inmigrantes, nietos y a veces bisnietos y a veces hijos, que, por ejemplo, son recetas que heredan de los abuelos, pero que ya se argentinizó de alguna manera. Que no es que si yo voy a Armenia hoy es igual lo que voy a comer hoy. Bueno... Es como que está la esencia, pero que también se va agregando cositas de la zona nuestra también, ¿no? Particularmente lo que sucede acá es que los descendientes de Armenia, que estamos en la diáspora, somos de los pueblos de la Armenia occidental, que difiere un poco de los platos que se comen en la Armenia oriental. Hoy está todo un poco más, pero sí difieren un poco los platos. Bueno, esto es como cuando vas a comer una empanada de salta, que no es lo mismo que la santiagueña. Exactamente. Y las dos las como, ¿eh, chico? Conmigo no hay gritas. Y cada pueblo también tiene su receta, su forma de hacerlo. ¿Y cómo surgió la idea de poner este restaurante? En realidad es un sueño de hace muchísimos años, de más de 20 años, que por una cuestión o la otra no se pudo materializar. En el 2016 empecé a trabajar sola en mi casa. ¿Sola de qué? ¿Haciendo comidas? Haciendo comidas, sí. ¿Qué piadas vendías? De comidas armenias. Ajá. Los conocidos. ¿Hacías un take away ya en tu casa? Sí. ¿Y un delivery también hacías? Claro. ¿Vos misma llevabas? Todo hacía. Ah, la mujer orquesta, total. Y con la nena chiquitita. Y muy bueno. Y en el 2019 me asocié con un amigo. Pusimos un pequeño localcito acá a dos cuadras. Este, que era para llevar, como un almacén. Sí, sí. Y nos, a los meses, viene la pandemia. Claro. Entonces, básicamente, hicimos delivery. Este, bueno, fue creciendo el boca en boca. Sí. Y buscamos un lugar más grande y, bueno, apareció este espacio. Este lugar es un lugar privilegiado que Angurruchaga, al mil. Está hermoso. Y, bueno, le pusimos todo lo que nos gustaba, en referencia a Armenia, en la decoración. ¿La decoración es tuya? No, es de mi socia, de la esposa de mi socio, que lo hizo con mucho gusto. Que también es armenia y que buscó, por ejemplo, los murales que tenemos acá. Los murales son de un amigo mío, Sebastián Leblevillén. Son las fotos de él, que está con sus viajes a Armenia. Son todas fotos de Armenia. Típicas, características de cómo se hace el pan, de los mercados. Del Monte Ararat, que es característico. El Monte Ararat, sí, es hermoso ese cuadro. Y, bueno, y después también hay instrumentos musicales, las jarritas de café, el tablí, que es el juego. Bueno, tratamos de ponerle todo lo que es familiar, todo lo que es. Claro, y que la gente que es de generación en generación, que venga y se sienta como en casa. Recién vi, chusmeando, que entró una gente grande que cumple años, que deben ser gente armenia, y que deben decir, che, vamos a darle un gusto a Nani y comer nuestra comida. Exactamente. Qué lindo eso, ¿no? Exactamente. Es un gran placer eso. Pero, ¿qué te parece? Es que es familia, más que nada, lo que viene, ¿no? Viene gente por fuera de la comunidad a gustar. Sí, a eso quería saber. ¿Qué porcentaje hay? ¿Un 70 y 30, será? Sí. Sí, ¿no? Y viene mucha gente de la comunidad que lo que nos dice es, me hiciste acordar a lo que me hacía mi abuela que hace 20 años que no está y que, bueno. Eso te emociona, ¿eh? Es muy, mucha emoción. Claro. Bueno, recién yo venía caminando, entrando para acá y un señor me parece, ¿qué sos armenio vos? Y yo, no, yo soy un tipo que me gusta comer rico, le digo yo. Bueno, esperemos que así sea. Sí, bueno, hasta ahora arranqué bien con ustedes. Muy feliz. Una compañera que viene hoy, ¿con qué la vamos a agasajar? Contame. Bueno, la idea, la gastronomía armenia, como la de Medio Oriente, se caracteriza por la abundancia y diversidad de platos. Qué lástima, yo. Entonces vamos a... Por eso estamos en Pantagruélico. Entonces vamos a prepararles unos platitos de entrada y después algún plato principal, bueno, para que degusten de todo un poco. Y el café después, ¿eh? Después el café con los dulces, infaltables. Y a disfrutar mucho, a disfrutar mucho. Esperemos que así sea. Te agradezco mucho, Nati. A ustedes por haber venido. Un placer recibirnos y lo mejor, lo mejor con Nani. Muchas gracias. Un lugar hermoso. Gracias. A disfrutar. Salute. Para mi encuentro de hoy, quise invitar a una actriz de raza. Por eso, antes de recibirla, una mirada por la cocina no está nada mal. Con la cocina en marcha y los fuegos humeantes, solo me resta esperar a mi invitada del día. No. Para mi encuentro de hoy, pues, la cocina en marcha. No. 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 Hola, Emilia, querida. Hola, Diego. Bienvenida, gracias por venir. Chin, chin. Este no es un encuentro casual, te programamos, no es como la obra que estás haciendo con el gran actor Alejo García Pinto, que sí, se llama El Encuentro Casual. Un grande. Quiero que hablemos de esa obra porque leí una sinopsis y me encantó. Qué bueno, te cuento. Porque queríamos que venga y que esté con nosotros. Así que brindemos por nosotros. Esto porque yo le pongo de buscar antes y vos no, me dijeron. Nada, nada, me gusta así sin nada. ¿Al café también y a todo lo demás? Todo. No tomo azúcar desde los veintipico. Me como una media luna, obviamente, cosas que tienen azúcar. Pero no le pones a una infusión, digamos. No, nada. ¿Magate? ¿Sos matera? No. ¿Qué tomás? ¿Tecito, café? Té y café, mucho. ¿Mucho? Demasiado, más de lo que debería. Pero me gustan los tés, los tés frutales. ¿Y cuándo empezaste a decir esto? No le pongo más. ¿Por qué? Leí un libro de Jane Fonda. Yo estaba ahí con un problema que de pronto aumentaba 4 kilos, bajaba 4 kilos, estaba como inestable y me tocaba filmar mucho y todo. Y quería como claves de cómo mantenerme estable en un peso. Y leí un libro de Jane Fonda que lo escribió a los 50 años. Que encima hoy sigue estando divina. Espectacular. Y yo dije, bueno, yo quiero la clave para llegar bien a los 50, en realidad. Y ahí daba algunas claves. Por ejemplo, si tomás azúcar, comés cosas dulces, te dan más ganas de tomar café. Si fumás, necesitás más café. Si tomás café, bueno, yo nunca fumo. Como que iba a ir ganando un caminito de cosas que no estaban buenas quizás, ¿no? Claro. Y saqué la sal también. Y la sal también. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Muy espectacular. Abigail, ¿cómo estás? ¿Qué nos has traído? ¿Cuántas cosas? Qué rico. Sí. Esta es la ensalada tabule. Es una típica ensalada armenia que tiene un mix de verduras con tiburbol. Este es el tipo de hambre armenia. Qué lindo. Tiene una capa de pesa. Este es el fernáfrio. También se lo conocen como los niños envueltos. Tiene arroz que se va con verduras envueltos en hoja de parra. ¿Puedes comírse esto? He comido todo. He comido judía también esto, ¿no? También, pero lo he comido más con gente turca, árabe, que con judía. Claro. Este es el vanil y aceitunas. Es el típico queso armenio sin queso blando. Pensé que era un dado. Porque tiene la fin. Sí, sí. Estas son exquisitas. Son de mis preferidas. Se llaman berenjenas de hirván. Son berenjenas que se hacen fritas, que se desenvuelven, se enrollan con queso crema. Y no, estas son exquisitas. Este es famús de garbanzo. Tremendo. Yo soy vegetariana y he comido famús, es muy chulo, haría y cómodo acá. ¿Único? Sí. ¿Qué más trae? Pero ya está, me parece. Esto no se come mucho. Es un plato muy tradicional. Todos estos son platos tradicionales. Este es chicosté, se llama. Algunos le dicen que es peé crudo. Es carne cruda. Es carne cruda, sí. Ah, molida. Es más, les tengo por ofrecer la sugerencia de la chef. Es un aceite de picante de la mala palabra. Sí. Que va acompañado. ¿Vos comés con picante? No, yo tampoco. No, bueno. Decime, si vos tuvieras que empezar, ¿por dónde empezás? Yo me sirvo un poquito de ensalada, un poquito de pan con un poquito de pan. Y te dejas este para el final que es lo que más te gusta. Bueno, ya te entendí. Gracias, ¿eh? Además de esto de Jane Fonda, ¿te estás cuidando? ¿Estás haciendo alguna actividad de algo o no? Hago un poquito de actividad, pero mínima. Hago más bien ejercicios de yoga básicos. Les doy a mis alumnos, cosa que eso me hace estar entrenada. Siempre hago un poquito antes de entrar al escenario. Sí. ¿Y qué más? Debería ser más. Tengo poco tiempo, pero podría ser más. El año pasado, encerrada en casa, me la pasé, me armé como un gimnasio en mi estudio. Todos hicimos esas cosas, ¿eh? Sacamos los percheros de arriba de la cinta y todo lo demás. Bueno, tenía una bici que no la usaba. Arranqué con la bici, ponía música y bailaba. Me armé como un boliche los viernes y sábados. No voy al boliche, ya soy una mujer grande. Claro. Pero me digo, ¿qué hago? Viernes y sábado, encerrada. Y moverte, hacer algo. Me ponía a bailar y, bueno, eso. Te diría, más del año pasado. Pero lo que tuve también que aprender es a comer en poca cantidad. Ajá. Más por cuestiones de salud que tienen que ver con las giras, ¿no? Esos daños colaterales de vivir estresado y en gira. Y de pronto comer a las 12 de la noche después de una función. Y comer como loco. Y de irte a dormir después, ¿no? O subirte al bondi, ir, ¿viste? A esos nichos a dormir. Estar así en las rutas argentinas. A lo mejor porque te toca de una provincia a otra que no está pegada, a lo mejor, ¿viste? Sí, mil kilómetros de así. Bueno, esas cosas... Pero qué lindo que es eso también. ¿Viste cómo lo extrañamos cuando no está? ¿No? Para mí, el otro día le decía a mis alumnos, es un viaje de egresados. O sea... Sí, ¿viste? Conviví todo el día. El desayuno, el almuerzo, todo. Es así. Es hermoso. Y además, si te toca un lindo grupo de gente. Me acuerdo que una vez una actriz me retó un poco porque estábamos jodiendo en una ruta, haciendo cualquier cosa. Sí. Habíamos parado, hacíamos cosas de viaje de egresados. Y una actriz dijo, pero paren un poco. Parece que estuvieran en un viaje de egresados. Digo, me quiero tomar la vida así. Totalmente. Si no es así, no me causa gracia. Y eso es lo lindo de la gira. ¿Viste? ¿Me da prioridad cuando te llaman y me decís, che, a ver quién está en el grupo? Porque si te toca hacer Mar del Plata, Carlos Paz, Buenos Aires, después gira. Lo ves eso también, ¿no? Después de cierta edad, sí. Antes pensaba en otras cosas. O agarraba, quizás decía, uy, qué buena obra. Primero, sí, ¿con quién? Sí, es importante. Y porque me da miedo, he tenido situaciones difíciles. De esas de actrices que no te saludan ni en el desayuno. O están en una mesa, decir hola, buen día. Y desayunar sola en una mesa. Y esa persona por ahí, digo, esas cosas no me las banco mucho. Ya no. No, en ese momento tampoco. Y me daban como palpitaciones, angustia. Y esa es la parte que no transo laboralmente. Donde me angustio, me tengo que ir. Y aparte, decís, ¿con quién estoy? Ya sabes que te gusta. Bueno, ahora estás haciendo con un tipo que es un sol, Alejo. Alejo, nos juntamos. Vos sabés, él estaba en una obra hace tres años en Mar del Plata y yo haciendo temporada con derechas. Nos tomamos un café en el provincial. Y hacía muchos años que no teníamos desde pendejos, desde la noche de los lápices y los chicos de la guerra. O sea, cuando teníamos 20, que no teníamos una charla así a fondo. Y se me ocurrió decirle, che, quiero que leas una obra mía, que era otra, no esta que estamos haciendo. Y a partir de esa obra dijimos, bueno, no, esta no. Y empezamos a buscar material. Nos dio ganas de laburar juntos. Sí. Por, no sé, Alejo en ese momento me dijo, tengo ganas de hacer algo en teatro que me dé ganas de hacerlo mucho tiempo. Claro. Que no tenga que ver con que esté la idea de ganar el mango y hacer teatro. Dile a pasarla bien, hacer algo que te guste y que te llene. Sí. Y a partir de ahí surgió. Y ahí, a ver, nos juntamos en ese momento con Javier Margulis a armar un proyecto. Después llegó la pandemia que nos dejó aplastados a todos. Y en medio de eso, bueno, en un momento le dije, Alejo, quiero que leas una obra mía. Habíamos leído muchas obras. Sí, un encuentro casual. Y le di un encuentro casual. Me dijo, me interesa, me gusta este aspecto de la obra y tengo un par de ideas para tirarte. Y a partir de esas ideas que nos juntamos con barbijos, ¿viste cuando te ponías el barbijo aún estando afuera? Sí, tal cual. Nos empezamos a juntar tipo una vez por semana desde que se pudo empezar a salir un poco el año pasado. Y fui retocando la obra que la empecé a escribir hace 10 años. Ah, ¿sí? Sí. Y la empecé a redondear un poco con estas sugerencias de él. Y este año le pusimos fecha de estreno y dijimos, bueno... Vamos a hacerla. Vamos a hacerla, ¿viste? Pero contále a la gente porque yo la leí y me pareció interesantísima la relación de dos personas que se vuelven a encontrar después de cada uno haber vivido su historia. Sí. Y las profesiones de cada uno. Él es un director de cine muy reconocido, exiliado desde los 9 años porque es hijo de un desaparecido. Y vivió, se formó en Italia y ahora vive en Brasil. Pero cuando era estudiante, hace 25 años, se encontró en un bar con una chica... Que era camarera. Que era camarera. Era periodista pero laburaba de otras cosas, vendía ropa en Cadaqués, servía copas en Madrid y giraba por España y tuvieron una noche juntos. Sí. Y cada uno se quedó colgado con el otro, 25 años, pero no se pudieron encontrar. Hubo un desencuentro por una razón que se va a saber sobre el final de la obra. Hubo un desencuentro pero ninguno se olvidó y de hecho él filma una película que cuenta la historia de amor de ella y de alguna manera proyecta en ella lo que a él le pasó con la Argentina. Entonces, él viene a Argentina a filmar esa película en una búsqueda de su identidad, de esas cosas perdidas y se encuentra con un amor del pasado que no sabía que había sido un amor porque nadie que sale una noche con alguien piensa que va a ser trascendente en su vida. No sé, no sé, no sé. Y un encuentro casual es una idea que saqué de un texto de Rayuela de... De Cortázar. De Cortázar que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita, no lo sé exacto, pero que necesita exprimir el tubo del dentrífico exactamente, necesita todo exacto. Pero que cuenta Cortázar en Rayuela que la maga y... ¿Cómo era? ¿Oliverio? ¿Eh? Horacio. 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 Se encontraban por casualidad en el podnef y entonces un encuentro casual es lo menos casual en nuestras vidas. Ah, qué lindo. Entonces, bueno. Ahora yo te pregunto a vos, porque digo, todos los que escriben, todos los autores tienen algo de su vida. Sea pareja o no sea pareja, ¿con quién te gustaría encontrar que tuviste alguna vez, una vez, un encuentro de una sola vez o de dos veces o de una semana? No importa que sea pareja, podés ser una amiga, un tío, un familiar, alguien que ya no está con nosotros. ¿Quién? No sé. Me he encontrado, me han pasado cosas mágicas de encontrarme. ¿Cómo lo de la obra? No es exactamente la historia de la obra, pero sí, me encontré con mi novio de la adolescencia que vive en otro país. Sí. Me lo encontré de casualidad. Pasando por el mismo bar donde íbamos a tomar algo de pendejo, siempre íbamos a ese bar, que es un bar en Belgrano R. Y haciendo tiempo había dejado a mi hija en canto, paso por el bar. Y estaba en el bar donde usted estaba. Y la verdad, lo que pensé cuando lo vi, dije, qué lindo este chico. No, te volvió a gustar. Y dice, así, y me miró y me dice, Milita, sí. Bueno, me quedé almorzando con él. Y bueno, tomé eso de la casualidad. Es una historia que no prosperó, pero somos amigos, nos reencontramos de grandes. Pero te hizo bien reencontrarte con él. Sí, porque es de esas personas que no quiero perder en la vida. Y creo que es mutuo, sin que haya una historia de amor, porque cuando se terminó y no continuó era porque se tenía que terminar. Pero viste que hay gente que no la querés perder y se transforma en otro vínculo. Yo, por lo general, con mi sex tengo buenos vínculos. Se transforman en otra cosa y hay poca gente que la hay a quien no volvería a saludar en mi vida. Pero muy poquita, ¿viste? Bueno, bienvenimos porque en un ratito nos volvemos a encontrar porque seguimos con Pantagruérico acá con Emilia. Me va a hacer hermosa la charla, me encanta, me entretiene y está muy bueno conocerte así. Qué bueno, qué lindo. Ya volvemos acá en Pantagruérico. Nani Cocina Armenia abre de martes a domingo de 12 a 19. El manté es la comida estrella del restaurante y todos los platos son de elaboración propia. Se puede ir a almorzar o pasar por la despensa y llevar comida para calentar en casa. Mi encuentro con Emilia Masser transcurre con una charla pausada frente a una actriz que es fiel a sí misma y que no se reconoce como una estrella, sino como una trabajadora de la actuación. ¿Vos de dónde naciste? ¿Acá en Buenos Aires? ¿Suporteña? Soy bien de tres cuadras del obelisco. Ah, ¿sí? ¿Ré cerca del obelisco? Y entre los teatros, entre el Colón y el Cervantes, plena... ¿Pero qué había? ¿Naciste en tu casa? Mi vieja era abogada, mi viejo contador y tenían en mi casa su estudio. Compartían el estudio. Así que estaba en pleno tribunales. Ajá. ¿Los tenés alguno de los dos? No. ¿Alguno de los dos? Ajá. Murieron en 2005 y 2015. Ajá. Sí, poco dentro de todo, ¿no? Sí. Sí. ¿Y mamá cómo se llamaba? Mi vieja Nora, por Nora de Ibsen, ¿eh? Ah, no me digas. Sí, que fue la primer mujer feminista del teatro moderno. ¿Pero era abogada, pero también le gustaba actuar? ¿No? No. ¿Y por qué? Bueno, a tu abuela le habrá gustado. Ninguno de los dos sí les dio mucho miedo cuando les dije que quería ser actriz, que quería estudiar teatro. Sí me llevaban al teatro. Ellos les gustaba todo lo que tenía que ver con la cultura, iban mucho al cine, se veían muchas películas. A vosotros no tenías a los cuadras. Mirá, uno se tenía que venir de San Martín en dos bondis. No, ellos me llevaban... Todos los teatros ahí. De hecho, me llevaron a ver Molière al San Martín, el enfermo imaginario, a los ocho años. El conventillo de la paloma, el sombrero de paja de Italia. O sea, todos... De todo. Bodeville al Cervantes. Y nada, yo creo... Creían que iba a ser abogada. De hecho, nos cruzábamos por el barrio. ¿Tu vieja también era abogado? Él era contador. A contador y abogada, mirá. Y en una época de su vida, bueno, daba clases en... Era docente universitario, mi vieja también. Lo que saqué tal vez de ellos es la docencia... La docencia que hoy das clases de teatro. Doy clases hace 24 años. Y mis abuelos también, tenía abuelos maestros. Y tenía un abuelo fotógrafo. Ajá. Que tenía un... En la Rambla de Mar del Plata, mi abuelo, de hecho... ¿Sacaba la foto a los turistas? Eso que se ponían... Turistas y fotos a los presidentes. Ah, también. En la casa de mi abuelo estaban las fotos de todos los presidentes. Lo que logré heredar es un retrato de Vita inédito. Ajá. Tremendamente maravilloso. Hecho por él. Hecho por él. Pero él estaba en Mar del Plata. Él estaba en Mar del Plata y en la calle Cabildo. Ajá. Entonces, todas las familias de clase media de Belgrano se sacaban fotos con Masser. Ajá, mirá. Ascher, Aarón, Masser. Ajá. Pero como tenía cara de alemán, le decían Guillermo por William. Para mí siempre fue el abuelo Guillermo. Y él era artista. Y a mí desde chiquita, no sé por qué. Cuando jugábamos con mi hermano me decía, artista número uno. Me cargaba así, me decía artista. ¿Cómo fue que te picó el bicho de la cama? ¿Cómo fue que te picó el bicho de la actuación? A partir de todo esto que te llevaban al cine. ¿Sí? Muy chica. Porque yo a los seis años les planteé a mis viejos que quería actuar. No. ¿Tan chiquita? Sí. Agarraba a mis amigas del cole y las obligaba a hacer obras en el living de casa. Armaba con cartulina y celofán la escenografía. ¿Y actuabas en el cole también y todo lo demás? Sí, siempre. Igual no era que levantaba la mano y entraba. Yo a todos. También. Para lo único que levantaba la mano y para ir al baño. Después tomaba la cora, nada. ¿Quién estudió para hoy? Nada. ¿Quién quiere actuar en Belgrano? Yo. San Martín, yo. Claro, era divino. Y bailar la condición. Y también para lo que me gustaba mucho, es raro que no me haya dedicado a la conducción, porque me encantaba conducir los actos. Ah, ¿y por qué no? Nunca es tarde. Siempre me dio como pánico. Este es el Pachá Borek. Es un loco de masa firma con rechina de queso. Y es una masa saldrada, ¿sí? Claro, este es el que vos dijiste que querías. Y también me trajiste uno para mí. ¿Sí? ¿Y querés probar un poquito de este también? Sí, probamos todo. Además, este es el superestrella. Si es estrella, lo probamos. Ahí está. Como ven, tiene en forma de barquillo, tiene caldo. Esto es mazum, que es yogur. Sí. Tiene manteca de arrepia y un poquito de... Y aparte vi cómo lo hacían yo, las chicas. Es un trabajo... Pero re artesanal, uno por uno. No sabés el laburo que hacen las chicas. No, ya hace tiempo. Así que nada, disfrútenlo. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuándo te largaste por primera vez a lo comercial? Decir, bueno, voy a llevar material. ¿Cómo hiciste? Lo primero que salí así, estaba en quinto año del colegio y fui a buscar laburo de extra a ATC, a Canal 7. ¿Te fuiste a la calle, así, a la aventura? Escuché, tenía unas compañeras de teatro que estaban hablando, pero estaban como escatimando la info, ¿viste? Estaban así, qué sé yo. Y entonces les pregunté, ¿qué onda? Y no sé qué, medio que no... No te tiraban información. Me decía mucho. Bueno, voy a ir a averiguar por mi cuenta. Me fui un día a ATC por mi cuenta y dije, ¿cómo se hace para trabajar de extra? Y bueno, dejé mis datos y me llamaron al toque. Ah, ¿sí? Y me tocó una telenovela con Selva Alemán y Arturo Puega. Ah, mirá. Cuando llego a grabar, que habrá sido unos días después que me anoté, digo, ¿dónde es la... Ah, después del final. Después del final era el título. Claro. El nombre de la novela. Yo pensé que era después del final. En ATC que encima es larguísimo. Entré a caminar, me perdí por ATC, buscando el estudio. Y bueno, me acuerdo que salí de espalda, pero estaba tan nerviosa, jamás estuve tan nerviosa que salía así en cámara. De frente nada. No, tenía que haber puesto como los boxeadores, Emilia Máser. Fue mi primer laburo, con hombro tembloroso. Y después me siguieron llamando, pero estaba en la secundaria, no me dejaron ir. Más el viaje de egresado, más que tenía novio y qué sé yo. No, ATC no, pero bueno, me sirvió eso de experiencia. ¿Y con quién estudiabas en ese entonces? Con Aleso. Yo estudié 10 años con Aleso. En coro de ya lloré. Exacto. Claro. Ahí donde lo despedimos el año pasado. Claro, tal cual. Los alumnos en plena pandemia nos juntamos ahí. Y bueno, y de ahí Aleso me llamó para hacer una obra de teatro en la Alianza Francesa con Teresa Constantini. Ah, mirá. Y debuté ahí en teatro. La conversación de Claude Moriak. Antes había hecho teatro en hebraica. Yo trabajaba en hebraica y me metía en el grupo de teatro de ahí. Había hecho otra obra, fragmentos de Messenger que dirigía Sergio Rosenblatt. Y hice publicidad. También dejé mis fotos. Me hice unas fotos y empecé a dejar material. Y un día me lo encuentro Gabriel Lenn, que ya había hecho un par de películas. Sobre dosis de los Joclenders. Claro, había hecho esas pelis. O sea, estaba recontra famoso. Era compañero mío. Y me lo encuentro en la playa, en la Bristol, en Mar del Plata o en Punta Mogote. Y me dice, Emi, están buscando una novia para los chicos de la guerra. Ahí fue una explosión tuya. Y ahí fui. Nadie se olvidó de vos. Ahí no. De hecho, mi nombre no lo sabían. Nadie sabía mi nombre. Con rulos tenías en esa época, ¿no? ¿O no? Sí, porque yo tenía el pelo láseo. Yo la vi esa vez, pero no me olvido. ¿Rulos tenías? Rulos. Yo me hice dos permanentes de pendeja, de adolescente. Y se me quedó el pelo enrulado. Igual hoy me hice bucle. Pero tenía el pelo láseo y después empecé a tener bucles por esas permanentes. Y esa fue la primer película que no, o sea, no me conocían por el nombre, porque mi nombre estaba mínimo en el cartel, pero fue un personaje que me abrió las cuartas. Bueno, después hiciste Mirta, ¿no? Claro, inmediatamente después. Ahí pegado de venirse a Estambul. Así es. La dieron hace poco en Volver. La dieron hace poco y hace poco lo perdimos a uno de los directores, a Jorge Cocia. Así que fue un revival de Volver sobre imágenes de la peli. Y vos sabés que los chicos de la guerra la vi con mi hija por primera vez. El año pasado ella tenía 12 años encerradas en casa. La pasaron y la vi. Y fue como un alivio, porque cuando yo era pendeja y tuve que hacer ese medio desnudo, fue medio traumático porque recién empezaba la democracia. Recién empezaba, sí. Toda la represión y lo que implicaba... No, la vivió encima. Entonces sacarse una ropa era fuerte. Era fuertísimo y frente a mi familia, esa chica judía buena de clase media, se me fue a la miércoles. ¿Ah, sí? Pero que hubo alguno. No, frente... Y sí, la gente te decía, ¿viste? Sí. ¿En la familia? En la familia, los amigos de mi novio, las amigas del club, del colegio. Sí, tuve como episodios de cómo se me ocurrió, ¿no? Sí. Más la propia culpa judía que me taladraba. ¿Hubo que hacer terapia también para eso? Sí, ya hacía terapia, ya venía un poquito... O sea que ya venías embalada por la duda. Ya venía baqueteada desde los 17 años, ya había empezado, así que tenía ahí como... De hecho, fue... Me ayudó la terapia, pero fundamentalmente a Agustín Aleso, que le fui a consultar, que hacía. ¿Y qué te dijo Agustín con esa paciencia, esa tranquilidad? Me dijo, si usted no lo hace es una boluda. ¿Así? ¿Con esa? ¿Así catedráticamente? Totalmente. Qué grande. Y entonces, y no me lo perdí, porque era eso, no me lo podía perder. Y él siempre te hacía ver si estaba justificado o no. Y era una escena de amor que estaba justificada. Sí, yo me acuerdo perfecto. Y también era muy significativo que una chica joven, después del comienzo de la democracia, con toda libertad... Nada, era un desnudo inocente. Sí, 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 me acuerdo. Lo vi con mi hija y mi hija me transmitió así como un... no sé, no te puedo decir exactamente qué me dijo, pero... Pero ahora ya no... Me transmitió mucha ternura, ¿no? Y yo digo, qué lindo tantos años después verla en aquel momento lo que sufrí frente a mis viejos, mi novio, mis amigos. ¿Cuántos días en ese entonces dijiste? Y yo la filmé a los 19 años. ¿Y tu hija te ves parecida a tu hija? Sí, de cabeza, sí. Sí, físicamente no somos parecidas, pues se parece al papá y a la familia del papá. Se parece mucho a su abuela paterna, mi hija. ¿Tiene ganas de ser el 3 también o no ella? Sí, estudia teatro conmigo desde los 9. Ah, mirá. ¿Y cómo es darle clase a tu hija? La tengo cagando. Porque es brava mi hija, no te acepta un límite. Entonces, a veces la tengo que poner muy a la par de los demás. ¿Se parece a vos en eso o no? Sí. Sí, no lo veas esto. Sí, a veces me tengo que medir en algunas anécdotas que le cuento, porque mi viejo decía que cuando era chica no había manera de ganarme una discusión. Una discusión. Que yo tenía la última palabra. La última palabra. Y con mi hija es la única persona que me pone la tapa en una discusión. Pero porque te cansa, porque ya no tenés ganas a lo mejor. Decís, bueno, dale, quédate con la razón. ¿No puede pasar también eso? Sí, pero es que además tiene razón muchas veces. Esto que no lo vea mi hija. Muchas veces tiene razón. Hay veces que me dice cosas, tiene frases sabias, ¿viste? Desde muy chiquita que me ubica. ¿Y te siguen sorprendiendo? Mucho. Me pasó a los seis años que mi hija, a mí me dijeron un año antes que mi viejo iba a partir. Y yo volví a casa, llené la bañadera con agua caliente. Y estaba en el baño, era muy chiquita, ¿viste? No quería mostrarle que estaba llorando, pero estaba llorando desconsoladamente. Mi hija se mete en el baño y me dice, mamá, ¿qué pasa? No, mi amor, lo que pasa es que vengo del sanatorio. Y me dijeron que tu abuelo no está bien y que de acá un año tal vez no está más con nosotros. Ah, bueno, mamá, pero todavía vive. Qué fuerte. Inmediatamente se me cortaron las lágrimas, la angustia, todo. Y a disfrutarlo. Y dije, todavía vive. Claro. Bueno, esas cosas, y también me pasó una vez que estaba... ¿Cuántos años tenía ahí? Seis. Y a los cinco años... Esto sí que lo veas. A los cinco yo hablaba con el papá. Bien, hablaba por teléfono. Estaba haciendo algo que no estaba bien, que estaba manejando, pero creo que estaba en un semáforo. Sí. Y mi hija me dice, ¿vas a volver con papá? No, mi amor, no, no. No, no, pero vas a volver, están hablando. No, es que nos llevamos bien, quiero llevarme bien con tu papá. Y por otro lado, nos respetamos. O sea, lo que tenemos de cariño con tu papá es para llevarnos bien y criarte bien. Y nos respetamos. Ah, el respeto es más importante que el amor. Cinco años. Iré, digo, no, hija, me llevó toda la vida, mucha terapia, entender que el respeto es más importante que el amor. Y que vos resumas esto en dos palabras, ¿no? No tengo cuatro. Yo creo que cuando iba a terapia me acostaba en el diván, ella escuchaba desde la panza. No sé cómo es, pero muchas veces me va. Y a veces cuando discuto con ella, nada, tiene argumentos. Por ejemplo, o sea, hija, hoy me vas a salir a la calle con ese short. Mamá, ¿de qué época sos? Y entonces vienen un montón de cosas. Pero si me va a pasar algo, me va a pasar con jogging también. O sea, no depende de lo que yo me ponga. Y bueno, tiene, viste, como cuestiones que ideológicamente son contundentes y son también un aprendizaje para mí. Yo creo que somos una generación sandwich, que nuestros hijos, nos educaron nuestros padres y ahora nos educan nuestros hijos. ¿Viste? Porque nosotros nos educaron de una manera y ahora nos están educando ellos también de otra. Y esto me lo dijo una vez el Tano Bardi, ¿no? Sí, mi. Me decía, Emi, no te pierdas de ser madre. Como yo fui madre grande, me decía, no te pierdas. Me dice, yo quiero que vos seas madre, no te lo pierdas. Me dijo, te vas a dar cuenta que los hijos son nuestros maestros. Y no te pierdas esa posibilidad de aprender con un hijo, ¿no? O con tus hijos, no me acuerdo. ¿Cómo se llama tu hija? Uma. Bueno, vamos a brindar por Uma. Uma, mi vida. Ya volvemos acá con Emilia Masser, con sus padres, con su hijo, con su hermano, con todos, acá en esta mesa de Pantagruélico. Nani nació de un deseo y un sueño personal convertido en proyecto de dos familias que comparten el espíritu de la celebración de la amistad, siempre con la mesa servida y acompañada del placer de compartir sueños. La charla con Emilia Masser va camino a su fin y me deja las vivencias de una actriz que atravesó la pandemia como la Tercera Guerra Mundial, pero reafirmando el amor por los valores sencillos y por encontrarle sentido a las cosas simples de la vida. Y ahora estás haciendo teatro con Alejo, pero te vas a hacer temporada también. Así es, sí. ¿Te gusta hacer temporada? Me gusta. ¿Te gusta? Sí, es... A ver, cuando estoy en mi casa, está llegando diciembre, me da una fiaca tremenda. O digo, me encantaría quizás tomarme dos meses de vacaciones que nunca me los tomé en la vida. Pero me pongo muy feliz cuando me llaman para hacer temporada en Mar del Plata o en Córdoba. Con Carlos Paz, sí. Y el año pasado estuve haciendo el test y gané el premio Mejor Actriz de Carlos Paz, que viste que no es tan fácil ganarlo. Claro que no. Entonces, bueno, estaba buenísimo poder ir ahora, volver con una comedia que es divina, Nunca es tarde, con Arnaldo André. ¡Ay, qué lindo! Que no solo la protagoniza, sino que también la dirige y con Jazmín Laporte. ¡Ah, mirá! Somos tres. Y vamos a estar en el Teatro del Sol los sábados y domingos. En Alegros Cava, mirá. Y después que sale de gira por Córdoba... Sí, hacemos todo Córdoba y produce Damián Sequeira. Así que es un muy lindo proyecto, es una comedia buenísima. Y mi idea es seguir en el Teatro Independiente con Alejo, con un encuentro casual. ¿Es la producción de teatro también? No. Sí, digamos que estamos en cooperativa, Mauro García Barbé hace la música, Marcelo López Carillo los Mapping y Luces, Cecilia Palasolo la asistencia de dirección, armamos una cooperativa en el Teatro de Javier Margulis que es 1080. 1080. Nos quedan poquitas funciones los viernes de noviembre y agregamos el último sábado de noviembre, que es el 27, a las 9 de la noche hacemos una función. Y con un precio recontra popular la tiene. Recontra, se compran por alternativa teatral. Y la idea después, si tenemos proyectos comerciales y eso que es lo que necesitamos para vivir, vamos a hacerla quizás los miércoles y seguir en 1080. Esa es la idea. Bien, bien. Siempre con el teatro a full. El teatro y las clases. Y tenés que conducir en el día también. Tenés que conducir por hoy, tiraste la idea y yo te veo conduciendo. Mirá, te juro que me diste como seguridad con el comentario que me hiciste porque a mí me gusta conducir y siempre fantasié. Con hacerlo soy tímida, entonces pienso que tenés que tener mucha velocidad. No te gusta el teatro. Por eso tenés que tener algo que te proteja, un texto, un formato. Y hoy di una clase en una empresa para 15 personas. ¿Y entonces? Sí, lo vas a hacer. Una alumna mía me decía, vos tenés que dar charlas TED. Y a mí me gusta la cuestión multitudinaria y la exposición con el público. Y si te gusta el teatro con todos los éxitos que has hecho, ¿qué te parece? Bueno, vamos por eso, para el 2022. Sí, anímate, anímate, desde ya. Gracias, Diego. Bueno, ¿serviste alguno de estos postrecitos? Porque son espectaculares. Y siempre te vas a llevar algo a casa también. ¿En serio? Sí. Bueno, le llevo a Uma. Sí. Claro, lo compartís. Vos sabés que siempre le pedimos a nuestras invitadas, invitados, que traigan algo como para compartir con la audiencia, algo que sea significativo. ¿Te acordás de traer algo? Me acordé. A veces tengo miedo que me digan, no, me olvidé. No, no, traje dos cosas. ¿Ah, sí? Y no hay manera de olvidarme porque pesa un poquito. Lo puse en la cartera. Cuando me dijo Pablo, que hace la prensa, Pablo Campos, del espectáculo, me dijo, llevó una foto de tu profesión. Dije, no sé, a mí me gusta olvidarme que soy actriz por momento. De hecho, vengo acá porque soy actriz. Pero quizás mis objetos más valorados son cositas. Los que no tienen que ver, claro. Los que me hacen olvidarme de la actriz. ¿Por qué te gusta olvidarte que sos actriz? Porque te gusta ser una ciudadana común que va al chino como todo el mundo. Sí, es que no me acuerdo en el supermercado. Es más, si alguien me dice, ¿qué hacés vos acá? No, ahora no me lo dicen, pero en la época que hacía Verdad Consecuencia, me encontraba con gente y me decía, ¿qué hacés vos acá? Bueno, las actrices también. Comemos, y vos cocinás, sí, cocino. Y vos limpiás, sí, limpio. Claro, obvio. Somos como personas. Siempre limpio, pero... Yo sí, soy bastante ama de casa. Sí, ¿no? No es lo que más me gusta, ni tengo un verdadero... Para mí, sos de la mujer que te gusta estar en tu casa. Disfrutás. Olvídate de la cuarentena, ¿eh? No, pero te voy a decir algo muy raro. También disfruté mucho de la cuarentena. ¿Sí? Le dije a mi hija en un momento, me pensé, vamos a tener nostalgia. De este tiempo en que pudimos encontrarnos... Y hablar, y escucharnos, y tener tiempo. Y compartir cosas y... ¿Tuviste miedo en algún momento a la cuarentena? No, pero ¿sabés cuál fue mi refugio? Las clases de teatro y armar. Un encuentro casual nació en cuarentena. Y nos empezamos a juntar por Zoom y después en bares. El tener un proyecto me daba un norte. ¿Y cómo te siguen? ¿Cuál es tu Instagram? Para que el que quiera saber y estudiar teatro como vos te puede... Ay, qué bueno. Emily Masser Oficial. Emily Masser Oficial. Emily Masser Oficial y me mandan un mensaje directo y les cuento. Las clases las doy personalmente, cobra mi asistente. Yo no cobro, pero... Muy orden, yo la plata no la toco. Soy judía, plata no la toco. No, y mi... ¿Cómo es? Mi Instagram lo manejo yo, contesto los mensajes, doy la información. Ah, personalmente, perfecto. Y las entrevistas las hago yo también. ¿Qué habrás traído? ¿El elemento contundente que tenías? Algo que me dio ternura, que lo tengo en la mesita de luz. Y que me lo llevo de temporada. ¿Viste que uno necesita hacer hogar en los lugares que se va de temporada? Entonces yo me llevo tres, cuatro cosas y digo, bueno, ya estoy en casa. Estoy en casa. Y es un... Mi hija una vez me dijo, mamá, vos sos muy... Era chiquita, me dijo, vos sos muy... Vos sos muy... Vos sos muy yoga, muy zen, muy buda. Y le digo, sí me ves así, sí, siempre estás tranquila. Bueno, no, a veces no, no estoy tranquila. Y entonces me dijo que le comprara un buda que ella me lo quería pintar para mi cumpleaños. Me lo regaló hace un par de cumpleaños, me lo pintó ella. Mirá qué colores le dio. Y nada, me da alegría y amor. Y también me compró en una feria artesanal, soy medio obsesiva de Frida Kahlo. Además de que escribí una obra sobre ella. Entonces un día me... Es uno de los primeros regalitos que me compró con su plata. Mirá, amor. ¿Ella te lo compró? Sí, me dijo, estoy en una feria, qué sé yo, y te compré una feria. ¿Esto está en tu mesita del uno o dos? Sí. Qué lindo. ¿Y te lo llevas ahora para Carlos Paz? Sí, sí. Claro. Y nada, mi hija lo ve y dice, mirá qué mal pintado está. Y tiene... Nada, es ella, es ella de chiquita. Es ella, es ella en ese momento. Sí. Es hermoso, me encanta que hayas compartido esto. Gracias. De verdad. Uy, ahí te llega. Ay, no, no, no. ¿Qué llegó? No, es fuerte. Natalia, ¿qué traes, amor? Gracias por haber venido. Ay, gracias. Picada armenia, qué buen café mortal. Comí un dulce también. Y acá nos mandaste de todo. Es espectacular. Divina sos. ¿Estas pasaron bien? Re bien. Espectacular y comimos riquísimo. Sí, qué lindo. De verdad. Gracias a vos por atendernos también. Vamos a volver, ¿eh? Sí, tal cual. Bueno, ¿la pasaste bien? Espectacular. Yo también, divino. Re cálida sos. Como si no nos hubiera grabado. Totalmente. Me ha dado un placer, Diego. Gracias, éxito en todo. Me encanta el divino conocer a Uma también, que la conocí. Así que, bueno, que siga enseñándote cosas. Muchas gracias. Bueno, mucha amor para vos también este verano. Muy bien. Bueno, y esto que nos compartiste es re tierno. Me encantó. Gracias. Gracias. Emilia Máser, acá en Pantagro Bélico. Otro placer que nos dimos. Nani, el sueño de un restaurante armenio que abrió sus puertas para seguir disfrutando de esta maravilla de compartir la comida deliciosa, la cultura y la amistad en uno de los polos neurálgicos de la gastronomía de Buenos Aires. Nani, el sueño de un restaurante armenio que abrió sus puertas para seguir disfrutando de esta maravilla